Bueno, esta va para mi amigo Miki, para su madre Angelita, con todo mi cariño, y para Angela, su hermana que acabo de verla en la farmacia. Un amor encontró en su camino, un amor que es un ángel de Dios, compañera de un largo camino, de la mano de su corazón. Angelita, Angelita, para él fuiste la más bonita, linda rosa, cariñosa, tú le diste la felicidad, amor y llenarte sufría, la que él le sentió y gritó. Angelita, Angelita, mientras él vivió, el amor a ti te dio. Eres lindo rosal de su vida, que un buen día de rosa llenó. Fue un hombre con tal alegría, de la tuya teniendo tu amor. Angelita, Angelita, para él fuiste la más bonita, linda rosa, cariñosa, tú le diste la felicidad, amor y llenarte sufría, la que él le sentió y gritó. Angelita, Angelita, mientras él vivió, el amor a ti te dio. Mientras vivió, el amor a ti te dio. Para ti, mi amigo Miguel. El amor a ti te dio. El amor a ti te dio. ¿Verdad? El amor a ti te dio.